En el más reciente informe presentado por el IDEAM, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación de Córdoba informaron que durante la actual ola invernal que atraviesa el departamento se han presentado afectaciones en más del 90% del territorio. Al día de hoy ya son 21 los municipios declarados en calamidad pública y 24 presentan afectaciones por inundaciones con más de 3.000 familias danificadas. Solo entre Montelíbano y San José Duré hay más de 1.200 familias danificadas registradas y censadas oficialmente ante el Gobierno Nacional. Ese número de danificadas aumentará cuando se consoliden los informes de Lorica, Cereté, San Pelayo y el mismo Montería.